Bueno, Seguir, no te conformás con un remate que haces dos en el mes y no se conformaron con dos mil, que juntaron casi cuatro mil en dos remates. Me parece que todo una satisfacción para ustedes. Sí, muy contentos con la respuesta de la gente. Cómo cuando pensabas, veníamos ya terminando un remate, arrancábamos el segundo y salió el mismo número que hace 20 días. Estábamos con casi dos mil ahora y dos mil doscientos el remate pasado. Sí, veinte días, cuatro mil y pico de cabeza. Decisiones que hay que tomar en el momento de la lucha. Adelantar el remate un día me parece que lo favoreció, pero muchísimo, tanto por la invernada, pero principalmente por el gordo. Sí, estaba complicado el pronóstico, daban el agua que cayó hoy a la mañana. Hubiese sido muy difícil haber podido cargar hoy esta tarde para el remate mañana y se decidió, a contrario de lo de siempre que uno espera en el último momento para tener que adelantarlo porque no queda otra, anticipar un día lo que logramos es tener más del 80% de la hacienda adentro y nos favoreció muchísimo. Hubiese sido la mitad si hubiésemos arrancado a meter la hacienda hoy. Así que la verdad que fue acertado ese día que nos sacamos de trabajar, pero bueno, nos salió bien. Pasaron 700 días del primer remate. ¿Te ilusionabas con esto o por ahí no soñabas tanto? No, sí, siempre estuvo. El objetivo era este y bueno, ahora estamos hablando de cómo va a seguir, no solo sostenerlo en estos números que vemos que se va haciendo, la gente está muy interesada en entrar a la hacienda a la feria, que es lo que estábamos queriendo. El objetivo nuestro era que la gente se interesara en venir. Y bueno, ya está. La gente conoce a la firma, está conociendo mucho a Roberto, a Alfredo, a Francisco, a los chicos que vienen de todos lados a comprar o acompañar, porque hay algunos que vienen realmente para acompañarnos y se van sin comprar y se hicieron 700 kilómetros. Entonces, bueno, la gente supo entender ese interés de parte de la firma y de nuestros compañeros de venir a la barría. Leyeron el mensaje que Alfredo supo ver en su momento y ahora estamos con resultados excepcionales. Felicitaciones, como siempre, Seguir. Muchas gracias y nos vemos el 28 acá en la barría y el 25 que ya estamos filmando para el televisado del Campillo.